Si te gustan mis vídeos, no olvides suscribirte y dejar un comentario si te apetece. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipeee. En el episodio anterior de Astrofriki, en el episodio de Aparco estaba un señor llamado Eratóstenes. Hablaremos de él en el próximo episodio. Y ahora, la conclusión. Hoy hablaremos de Eratóstenes, y de cómo midió el diámetro de la Tierra con un palo y un camello. Coges el palo y se lo metes al camello por el... No, 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 no vayas por ahí. Eso mismo dijo el camello. Te voy a matar tan fuerte. Astrofriki. El 10 de agosto de 1519, parte de Sevilla la famosa expedición de Magallanes y el Cano, que tardó más de tres años en circunnavegar la Tierra, para constatar que no es plana, sino redonda. Eratóstenes de Cirene logró hacer esa misma comprobación 1700 años antes, y además estimar su diámetro con un sencillo razonamiento matemático, sin salir del terruño, y con una precisión alucinante. Después decidimos adoptar las ideas de Aristóteles, que tenía más swag, y nos pasamos mil años creyendo que era plana, y matando a todo aquel que dijese lo contrario. Desde aquí un cálido mensaje a todos los terraplanistas. No habéis inventado nada nuevo. En fin, volviendo a Eratóstenes. Durante una época de su vida, Eratóstenes vivía en la ciudad de Siena, que a día de hoy se llama Asuán. En Siena hay un pozo, y un día de solsticio de verano, cuando el sol está en la vertical, Eratóstenes se dio cuenta de que el pozo no proyectaba ninguna sombra. Rápidamente llega a la conclusión que, si no hay ninguna sombra, es porque el sol se encuentra exactamente sobre la vertical del pozo. Así que al año siguiente, durante el solsticio de verano, se planta en Alejandría, con un gnomon, que no es más con palo recto, con unas medidas concretas. Lo planta en el suelo, y mide el ángulo de la sombra que se proyecta, 7,2 grados. Acto seguido, Eratóstenes se plantea que, en una circunferencia, podemos transportar un ángulo de 7,2 grados 50 veces, lo que quiere decir, que si medimos la distancia entre Siena y Alejandría, y la multiplicamos 50 veces, tenemos el diámetro de la Tierra. Y ahora es donde entra en juego el camello. El camello es un animal con un paso muy regular. La medida entre sus pasos no cambia. En esta época, existía una profesión ideal para gente con TOC, el mematista. Un mematista es alguien que cuenta pasos de camello, y que cobra por ello. Ya está. Así que, gracias a un mematista, se sabe que la distancia entre Siena y Alejandría, es de 5.000 estadios, es decir, casi 800 kilómetros. Y antes de continuar, pensad que hace unos 2.000 años, un nota se hizo 800 kilómetros, en pleno verano, a través del desierto, contando los pasos de un camello. Así que Eratóstenes va a multiplicar estos 5.000 estadios 50 veces, lo que le da 250.000 estadios, o sea, unos 39.500 kilómetros. Puesto que Siena y Alejandría están orientadas norte-sur, Eratóstenes no midió la circunferencia longitudinal, sino la circunferencia polar. A día de hoy, esta medida se realiza utilizando satélites, con una precisión milimétrica. La circunferencia polar de la Tierra, medida por lo más granado de la tecnología del siglo XXI, es de 40.003 kilómetros. Así que un tío raro con barba, midió la circunferencia de la Tierra hace 2.200 años, con un palo y un camello. Y lo hizo con un margen de error, de poco más del 1%, con dos cojones... Veamos otros de sus descubrimientos, digamos, menores. Medir la distancia al Sol y casi clavarla. Un 1% de error, teniendo en cuenta que el Sol está a casi 150 millones de kilómetros. La invención de la esfera armilar, un instrumento de observación astronómica que se utilizó hasta el siglo XVIII. También inventó el mesolabio, uno de los primeros instrumentos descubiertos, que es básicamente una calculadora. Poco precisa, pero una calculadora. La determinación de la oblicuidad de la eclíptica, que es la inclinación del eje de la Tierra, con un error de sólo 7 minutos de grado. Na, de na, de na. La criba de Eratóstenes, un procedimiento matemático para obtener de un modo rápido todos los números primos menores de un número dado. La versión informática de este procedimiento se ha convertido con los años en un método estándar para comparar la eficacia de diferentes lenguajes de programación. Su obra más importante fue un tratado de geografía general llamado Geográfica. En esta obra, Eratóstenes describió y cartografió todo su mundo conocido, con los nombres y ubicaciones de más de 400 ciudades. Incluso dividió la Tierra en cinco zonas climáticas, dos zonas congeladas, alrededor de los polos, dos zonas templadas y una zona que abarca el ecuador y los trópicos. Colocó rejillas de líneas superpuestas sobre los mapas que representaban la superficie de la Tierra. Uso paralelos y meridianos para vincular todos los lugares del mundo. Ahora, era posible estimar la distancia entre ubicaciones remotas con esta red sobre la superficie de la Tierra. Un catálogo de casi 700 estrellas, el Catasterismo I. La idea del año bisiesto, utilizada en el calendario egipcio y a partir del año 49 a.C. por el Imperio Romano por orden de Julio César. Y por si eso fuera poco, también escribió tratados sobre muchos temas. Todos estos. Desafortunadamente, solo quedan fragmentos de sus obras después de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Y también fue director durante 40 años de la Biblioteca de Alejandría, el centro de conocimiento más importante del mundo antiguo. Antes de arder hasta los cimientos. Cuando contaba unos 80 años, tras toda una vida de estudio y contemplación de las estrellas, Eratosthenes perdió la vista, así que decidió acabar con todo, dejándose morir de hambre. Isaac Newton escribió en 1676 una carta a Robert Hooke en la que le confesaba Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Eratosthenes es sin duda alguna uno de esos gigantes. Como reconocimiento hemos nombrado en su honor una montaña submarina, un cráter en la luna, todo un periodo de la historia lunar y un asteroide. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros y hacer clic en la campanita. Si os ha molado, pulgar así, si no, pues así. Decidme en los comentarios de qué os gustaría que os hablara. Podría darme ideas para próximos episodios. Hasta entonces, elevad la vista al cielo y sed astrofrikis. ¿Amas ver?